Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal María de Todos los Moños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo una diadema de vinil de pana. Este material lo encuentran con Dulce Cruz Viniles. Ella es nuestra patrocinadora de este video. Ella me regaló el material. Y este vinil, ella lo vende por tramos, ya sea de 1.40 x 30 cm o 70 cm x 30 cm. Aparte de eso, tiene cosas muy hermosas, telas reforzadas, pinzas, moldes, listón y un buen precio sobre todo. El material es el siguiente. Una diadema forrada con listón de 1.10 cm de largo por 1 cm de ancho. Puede ser, si ustedes no tienen, lo pueden cambiar por 1.5 cm. El listón puede ser satín o puede ser el falla o popotillo. Una tira de vinil de pana, ustedes la van a recortar. Van a recortar su tira de 7.5 cm de ancho por 36 cm de largo. Una tira de vinil de 6 cm de ancho por 28 cm de largo. Una tira que es la más pequeña, la que va del medio de 1.5 cm por 9 cm de ancho. Aguja de hilo, lápiz o lapicera, regla, tijeras, pistola de silicón y maestro encendedor. Bien, los colores que se me pasó decirles que ahorita tiene esta dulce, ella nos mandó tres colores de este tipo de vinil. Que es, miren, el negro, el kaki y el azul. Y, tenemos nuestras tiras. Esta es la tira más larga, la de 36 cm. Después tenemos la de 28 cm. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro encendedor? Vamos a sellar. ¿Qué quiere decir sellar? Voy a poner mi encendedor y voy a pasar por todo el contorno de mis tiras grandes y de mi tira pequeña. Ya que lo tengamos hecho, vamos a pasar con la pistola de silicón, con la tira más larga. Vamos a poner un poco de silicón en la esquina, una gota y en la otra, otra gota. Ya que tenemos eso, la vamos a doblar. Vamos a unir mi punta con mi punta, así. Hacemos eso. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Una gota y una gota. No necesitamos más, porque si le ponemos más, va a quedar más grueso. Entonces, es lo que no queremos. Y las vamos a unir. Para esto, ustedes ya tienen su aguja previamente con hilo y vamos a tomar nuestra tira. Ya que tenemos nuestra tira así, que esta es nuestra marca donde unimos. Déjenme quitar el silicón de las manos. Ahí está. Miren, aquí está la unión. Aquí está. Entonces, si hago esto, quiere decir que esta es mi mitad. Y como esta es mi mitad, yo la voy aquí a marcar con mi lapicera. A ver, déjenme ver. Vean. Aquí está mi marca. Quiere decir que yo voy a poner mi marca aquí y mi unión aquí. Y así sé que aquí es mi mitad. Voy a poner mi aguja. Voy a introducir mi aguja aquí. Y aquí se va a detener con mi nudo. Ya que tenemos esto, yo ya sé dónde está mi mitad. Que esta es mi mitad. Vamos a tomar el centro así, como si hiciéramos un pellizco. Así. Vean. Un pellizco. Y este lado se va hacia el centro. Y este también se va a ir hacia el centro. Ya que tenemos esto así, con nuestro hilo vamos a girar. Vean. Así. Giramos. ¿Por qué? Lo hacemos así porque no vamos a poder hilvanar porque como es vinil, está grueso. Entonces lo hacemos así. Aquí, vean cómo me queda esta punta. Ah, pues la ensarto. Esta punta sí la puedo ensartar para que quede mejor la unión. Y le damos otra vuelta. Ya que tenemos esto así, lo acomodamos. Y nos queda así. Ahora vamos a rematar. Rematamos. Y cortamos. Y cortamos. Así. Ahora vamos con la otra tira. Que vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta es mi unión. Tengo mi unión. Hago esto. Ahora, aquí va a ser mi mitad. Yo ya puse mi aguja aquí, la voy a jalar. Ya que mi aguja está exactamente aquí a la mitad, voy a hacer lo mismo. Un pellizco hacia la tela, este contorno se va aquí y ahora este para acá. Y vamos a girar nuestro hilo. Ustedes no van a hacer de hilo color azul marino. Yo lo hago de otro color porque si no, se pierde y ustedes no lo van a hacer. Ya que tenemos esto, vean. Vamos a colocar un poco de silicón en la parte de en medio. Aquí, un poco. Así. Y vamos a poner encima nuestro moño. Así. Por eso ustedes lo tienen que hacer azul marino para que no se note. Y ahora, yo le voy a dar vueltas. Vean. Giro y giro. Así. Y le jalamos un poco para que quede así apretado. Y en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a rematar. Vemos que aquí se me quiere salir, pues no, hay que decirle que no. No lo vamos a traer y vamos a rematar. Ahí está. Ahora vamos a cortar. Así. Y vamos a acomodar. ¿Qué quiere decir con acomodar? Vamos a hacer esto hacia abajo. Lo vamos a bajar un poco. Así. Ya que tenemos esto, vamos a colocar un poco, casi nada aquí, de silicón. Así. Nuestra tira, la de 9 centímetros. Y ahora vamos a jalar. Vamos a jalar. Vean. Vamos a jalar, a jalar. Que quede así apretado. Cortamos nuestro exceso. Aquí también. Vamos a cortar. Y ahora vamos a pegar. Vamos a cortarle un poco más. No les doy la tira más corta porque si por algo les hace falta o apretamos menos, entonces no. Entonces prefiero que nos sobra que nos falte. Y así. Vamos a esperar un poco y ya nada más lo vamos a, vamos a pegar nuestro moño en nuestra diadema. Y así de fácil es como está esta diadema de vinil de pana. Está muy, muy, muy práctica y muy fácil. Ya nada más tratamos de esto, bajarlo un poco para que quede mejor. Ya ustedes le quitan los pelitos del silicón. ¿Sale? Tenemos nuestra diadema, entonces yo voy a poner mi moño aquí en medio. Hasta me gusta este moño cuando es este, la diadema de blanca nieves. Y por cierto dulce tiene ese color rojo. Créanme que les va a quedar genial. Y ya nada más vamos a pegar. ¿Sale? Ya ustedes si les gusta, le ponen otro pedazo de pana aquí en medio. Pero cuando tienes un silicón, este, fuerte, entonces no hay ningún problema. Y así de fácil es como está nuestra diadema de pana. ¿Sale? Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Mónica. Y saludos a todos y gracias por suscribirse. Muchas gracias.